Nuevamente les saluda su amigo Dante González y el día de hoy estoy haciendo este video especial porque por esta noticia que está saliendo mucho, se ha estado mencionando mucho a lo largo de todo el día de ayer, el día de hoy sobre estos muchachos de un grupo que se llama Yaritza y su esencia, creo que honestamente yo no los conocía, son de música regional mexicana y resulta que hicieron una especie de comentarios sobre que no les gusta la comida mexicana y que no les gusta México y etc, etc, etc pues lo cual puede haber aquí opiniones muy divididas debido a que bueno pues yo pienso que tampoco es obligación que te guste un lugar o algo pero si está mal lo que vendría siendo la actitud de ellos pienso que primero que nada es este como decían les hace falta asesoría, aparte de que son muy jóvenes les hace falta un poco de asesoría para relaciones públicas se le llama es como si yo me dedicara a vender algo y dijera no pues es que no me gusta atender clientes pues vendo un producto y no me gusta atender clientes sabes que no me gusta hablar con esta gente menos te van a comprar entonces si tú, suena muy bonito lo que es el mundo de la música lo que es la fama, todo esto pero no se te olvide que es un negocio y ese negocio lo tienes que cuidar es un servicio que estás dando de entretenimiento la cual la gente te lo compra entonces si tú no sabes manejarte no tienes relaciones públicas pues entonces no va a funcionar y esto fue lo que sucedió más que una especie de un hate o un odio hacia México simple y sencillamente no se supieron expresar desafortunadamente en el mundo de habla hispana si quieres triunfar en México perdón, si quieres triunfar en el mundo de habla hispana tienes que triunfar primero en México tienes que pasar por el filtro de México y si pegas aquí, pegas en cualquier lado y eso lo saben desde Europa hasta todo el continente americano incluso los países de África donde se habla castellano ellos también lo saben que para triunfar o para poder llegar a ser una celebridad latina famosa tienes que pasar forzosamente por México entonces yo no los conocía sinceramente se los digo pero vi la noticia me llamó mucho la atención y pues son gente joven que a lo mejor no saben manejarse y no tienen una buena dirección ¿verdad? aparte que pues ¿cómo se puede decir? que esa actitud del chicanito esa actitud del el mexico americano que no habla español que no que no le gusta la comida mexicana que no este que no el otro ya está como que por demás desgastada está desgastada en todo lo que da sí o sea no estamos en 1960 1970 donde inició esta corriente así de los llamados pasaporteados de los llamados despatriados bueno supuestamente los despatriados fueron allá por 1930 1940 que nada más escuchaban a una persona hablar español y lo deportaban a México esos eran los mentados despatriados después vino la siguiente generación que eran los los pasaporteados que esos eran ya nacidos en Estados Unidos eran ya como que una primera generación de de hijos de mexicanos nacidos en Estados Unidos etcétera y venían así como con la actitud de yo no hablo español yo soy americano yo etcétera 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 pero eso fue en épocas antiguas o sea ahorita no mames o sea estamos en 2023 donde pinches gringos tragan huevo con chorizo en la mañana están tragando barbacoa y menudo en los domingos pinches gringos de Oklahoma huey o así el otro día me tocó ver unos gringos de un pueblo de era de donde de de allá donde son los mormones no me acuerdo no bueno de allá donde son los mormones de Salt Lake City Utah y los güeyes así de que tragando tacos de huevo con chorizo y así de que bien rednecks de madre su lube y los güeyes comiendo eso entonces como que a estas alturas ya no queda esa actitud del chicanito que no habla español que el que se cree gringo etcétera 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 entonces también tienen que quitar esa actitud porque ya no les queda ya no te queda eso y mucho menos así como que ay o sea venimos al rancho venimos we're americans we came to mexico para visitar a la grandma ya no te queda no te quedas a mamá pórtate lo que eres sabes hablar bien en castellano no eres americano entonces no no actúes de esa manera y por otro lado también independientemente de de la actitud que tengas puede que te guste la comida mexicana puede que no te guste hay muchos platillos mexicanos que a mí no me gustan precisamente hay unos que le llaman los antojitos mexicanos que no son mucho de mi grado y ante noches en eso y me enfermé pero hay otros que me gustan me encantan los tacos me encantan los tamales el mole etcétera pero a lo que voy es esto de que hay una situación muy importante que tocas una fibra muy sensible ya que los mexicanos independientemente del nivel económico porque si si amigos de otros países hay mexicanos millonarios hay mexicanos de colonias de vecindarios o como le quieras llamar de nivel alto nivel medio y nivel bajo pero todos los mexicanos tenemos una singularidad que que nos gusta comer nuestra comida y así puede ser la mansión más lujosa de México y el dueño de esa mansión se sienta a comerse sus tacos de frijoles con huevo se empieza a comer su molito se come sus chiles rellenos etcétera 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 y así sea la casa más humilde también hay frijolitos con tortilla entonces así no se criaron a todos por un lado por otro lado en México tenemos una costumbre implícita muy arraigada en el cual siempre nos inculcan a agradecer el alimento nos enseñan que dar las gracias por tener el alimento gracias a lo que tú quieras a la vida gracias a Dios gracias a tus padres a lo que sea pero da las gracias porque el día de hoy tuviste algo para comer siempre y aún así seas el más rico de México o seas el más pobre siempre tenemos esa cultura de pensar así de que sabes qué gracias que tengo un taquito para comer eso es lo que nos distingue como mexicanos entonces para un mexicano y es inconcebible que alguien diga no me gusta la comida no quiero eso porque incluso tú le puedes preguntar a tus papás le puedes preguntar a tus abuelos y le daban una tunda a tu abuelo o a tu papá por decir que no le gustaba la comida incluso hace poco salió una celebridad mexicana diciendo que su papá lo dejó tres días en comer porque simple y sencillamente le dijo que no le gustaba la comida entonces esa costumbre tenemos los mexicanos entonces que venga lo que se puede considerar un extranjero y que diga no me gusta la comida mexicana para nosotros es inconcebible es una gran falta de respeto por eso no me estoy poniendo patriota ni delicado ni digno pero es para que entiendan un poquito y yo pienso que que por eso mismo tanta gente se molestó porque inconscientemente tenemos ese chip de decir wey tienes de comer wey o sea tú olvídate de lo que te den si te dan piedras con chile dale gracias a Dios que tienes eso para comer y eso por eso fue lo que mucha gente le molestó inconscientemente independientemente de que de que les guste México o no claro que hay cosas que no nos gustan y claro que muchas veces por capricho dices yo no como esto no como el otro pero de eso a menospreciar un alimento si va mucho entonces eso es lo que deben entender estos estos chavos que es otro país y que tienes que respetar la la idiosincrasia de esa gente entonces amigos hasta aquí mi reflexión del día de hoy espero que hayan llegado hasta el final de mi video y les deseo que tengan un excelente fin de semana y que se la pasen muy bonito se despide de ustedes su amigo Dante González que se la pasen Gracias por ver el video.